En Muy Femenino, en el reto de Fausto Murillo, vamos hoy en el día 7, así que ya vamos terminando, pero pilas que todavía nos falta uno, Fausto. Sí, nos falta, pero nos falta cada día más poco, o sea, cada día vamos llegando a los objetivos que queremos, recuerden chicas y chicos que la alimentación es importante durante este proceso para ver los resultados que estamos esperando. Lo más importante es saber que vamos a tener los elementos listos, se han dado cuenta que no son rutinas difíciles, que son rutinas fáciles, pero que por el contrario tenemos que ser muy constantes, así que ya están listos para el día de hoy, vamos a comenzar nuestra rutina. Hola amigos, hoy nos toca el día número 7 del reto, es prácticamente el penúltimo día para que terminemos este reto con Lina, reto de abdominales, de glúteos, de piernas, ¿cómo lo lleva Lina? Excelente, ¿cómo lo llevan ustedes chicas y chicos? Super, sí, nos vamos calentando Lina, eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levantamos un poquito la rodilla al frente, eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos a levantar un poquito los brazos y trabajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Buen trabajo Lina, vamos a comenzar nuestro primer ejercicio, ok, mira Lina nuestro primer ejercicio, vamos a recoger una bola y la lanzamos, ¿sí o no? ¿cómo lo llevas? ¿bien? Ok, muy fácil, ¿sí o no? Vamos a hacerlo 10 veces, mira, recogemos la bola y la avanzamos, 1, 2, 1, 2, 1, muy bien, 2, despacio, 3, 4, recogemos esa bola, 5, eso es, 6 a tus piernas, 7, 8, 9, y 10, buen trabajo, remueve un poquito, ¡Espale! Excelente trabajo Lina, ahora vamos a trabajar un poquito toda esta zona interna de las piernas, ok, esta zona que se llama los aductores, vamos a ponerlo en esta posición, las piernas bien separadas Lina, y vamos a tocar el piso y subimos, y nos vamos, 1, 2, eso es, 3, no me estiren las rodillas, 4, está haciendo buen trabajo, va, 5, muy bien, 6, 7, 8, buen trabajo Lina, 9, y 10, excelente, vamos a movernos un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a ponernos en la posición Lina, separamos un poquito los pies, ábrelos, y vamos a hacernos 10 más, nos vamos, 1, toma aire, 2, es muy fácil, los que no puedan bajar, aquí está bien, los que no puedan bajar, ¿sí o no? Vamos a hacernos 8 más, nos vamos, 1, bajo, 2, los que no puedan bajar, recuerden, 3, hacemos lo mejor esfuerzo, 4, bajamos, 5, eso es, va, 6, buen trabajo, 7, 8, tomamos aire, 9, y 10, nos movemos un poquito, buen trabajo, nuestro segundo ejercicio Lina, nos ponemos en esta posición, ok, nos vamos Lina, eso es, 1, buen trabajo, va, 2, muy bien, buen trabajo Lina, 3, excelente, va, 4, 5, buen trabajo, excelentísimo, 6, 7, flexiona, 8, muy bien, 9, cansa un poquito, ¿sí o no Lina? Eso es, vamos a movernos un poquito, eso es, observa el movimiento Lina, las piernas separadas, ok, nos vamos, eso es, levanta Lina, muy bien, 1, va, 2, esa flexión atrás, 3, buen trabajo, mantenga el ritmo conmigo, 4, muy bien, va, 5, es un ejercicio un poco difícil, 6, levanta, va, 7, ya terminamos, 8, muy bien, 9, y 10, excelente trabajo Lina, muy bien, vamos a la colchoneta, y vamos a hacer un ejercicio que se llama el puente, nos ponemos en esta posición, ponemos en esta posición Lina, las piernas recogidas, y levanta tu pelvis, y bajamos, y subimos, aprieta, las manos están en el suelo, y trabajamos, nos vamos Lina, 1, muy bien, va, 2, levanta tu pelvis, 3, sépale, 4, muy bien, si lo ves como lo hace Lina, 5, excelente, mantiene, 6, aprieta tus glúteos, 7, muy bien, 8, mantiene el ritmo, respira, 9, y deja la pelvis arriba, sostiene, sostiene, vamos a contar 10, contrae, aprieta, voy a contar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, excelente trabajo Lina, vamos a trabajar ese abdominal, muy bien, buen trabajo, vamos a trabajar el abdominal en Lina, nos ponemos en la posición, y abrimos, y cerramos, cruzando las piernas, 1, 2, buen trabajo, 3, 4, mantente, 5, 6, respira, 7, 8, muy bien, 9, dame 10 más baby, mantente, 1, 2, 3, buena, 4, excelentísimo, 5, vamos guerreros, Lina lo está haciendo, ya terminamos este reto, va, buen trabajo Lina, excelente trabajo, descansa, solamente nos falta un día, hemos terminado el día número 7, ¿cómo te fue Lina? Ok, vamos a estirarnos un poquito, estiramos un poquito las piernas, eso es, buen trabajo, vamos al lado contrario, nos estiramos, vamos a tratar un poquito el cuerpo, estiramos, estiramos, muy bien, subimos, vamos al lado contrario, estiramos, muy bien, buen trabajo, subimos, ok chicas y chicos, nos vemos mañana, día final, ok, los espero mañana chicas y chicos, chao. Chicas y chicos, chao.